Dono las gracias al Espíritu Santo, al Dios Padre y a mi Dios verdadero. Por sanar a todos mis hermanos, yo agradezco la fe que me brindaron, te agradezco todos y todos los favores, Padre eterno tú que estás en el cielo. Madre mía, Madre Guadalupana, tú nos quieres, velar por los enfermos. Por los pobres, también yo te lo pido, por mis hijos y todos mis hermanos. Que nos cuides, Madrecita querida, nos perdones todos nuestros errores. Te agradezco todos y todos los favores, Padre eterno tú que estás en el cielo. Madre mía, Madre Guadalupana, tú nos quieres, velar por los enfermos. Madre mía, 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 Madre m